...de esas palabras de Mariano Rajoy, sin embargo, no se esperan grande sorpresa... ...en el que un viejo dirigente político dice, ¿qué queréis? ¿Nosotros o el caos? Y la gente responde, el caos o el caos. Y el dirigente responde, el caos también somos nosotros. A eso me ha recordado la intervención del señor Rajoy. Gracias. Gracias, como decíamos, estamos muy pendientes de esas primeras declaraciones y le hemos escuchado a él su opinión sobre esa intervención de Mariano Rajoy. Y eso nos ha obligado a interrumpir a Ana Rosa Berraquero, que nos contaba.